Headcanon de House Donde te llevaba a un quinto piso y te dejaba ahí Cuando Twice te hablaba, tu pollo se enojaba envolviéndote en sus alas y enseñándole el dedo de en medio a la sabache No era nada, pero te trataba como de su propiedad Tal vez jamás te pidió ser algo, porque en un futuro él te va a traicionar ¡Déjalo, David! ¡Él no es un traidor! Tu agate tenía atrapada en sus brazos, tu queer no te permitía ayudarlo Te dolió cada golpe que estabas recibiendo ¡Para a David lo estás lastimando! Sus alas estaban quemadas Él te dedicó una mirada sin expresión ¡Dile, Hawks! ¡Dile que es mentira! No dijo nada, solo siguió su estúpida pelea con David Lo siento mucho, pero él tiene razón Yo soy un héroe, el héroe número dos Ustedes tres quedan arrestados por el bien de la humanidad Al terminar esa frase llegó Endeavor y su hijo menor, entre otros muchos héroes Endeavor detiene a David antes de que lastimara irreversiblemente a Hawks ¡Dime que te perdono y lo hago! ¡Haría cualquier cosa por ti, Hawks! Tú querías llegar a donde él estaba, pero no te dejaban Aunque las siguientes palabras te rompieron el corazón ¡Yo no quiero que me perdones! Te da la espalda mientras caminas hacia Endeavor La miras excepcionada, tanto que ya no te importaba si te llevaban a prisión ¡Davi! ¡Quema todo! ¡Quema todo! Ya han pasado tres meses desde lo ocurrido Tú y David se escondieron, esperando la orden de Tomura para ver qué iban a hacer Toga se volvió un testigo protegido Cosa que no te sorprendió, porque sabías lo obsesionada que ya estaba por Deco Definitivamente las cosas iban de mal en peor Dejaste de comer, dejaste de reír, dejaste de vivir No eras más que un recipiente de un alma vacía que cada día se quemaba más Te sentías tan sola, pero sobre todo traicionada Estabas buscando la oportunidad para ir y matarlo con tus propias manos Porque ya no podías siquiera soportar el hecho de que viviera feliz Pero para él las cosas eran diferentes No vivía feliz y tampoco lo estaba Estaba triste Un día, David llegó y te propuso algo Algo de lo cual tú no estabas de acuerdo Él se iba a entregar Él iba a permitir que tú lo llevaras enfrente de los héroes Y dijeras que también estabas arrepentida de tus crímenes Y que querías ser un testigo protegido Tú te sentiste mal Lo menos que querías era entregarlo Porque lo querías Porque era tu amigo Y lo menos que querías era traicionarlo Tú no eras como ellos Tú no eras como esos dos que se habían ido Y no les había importado nada Ni tus sentimientos Ni el cariño que les tuviste Pero Toga se sentía mal Tenía todo Estaba con Deku Pero extrañaba tu amistad Y sabía que la había perdido para siempre Y Hux, él definitivamente estaba en la miseria Él te ama con locura Desesperación Pero sabía que tú Tenías una lealtad Definitiva Hacia la liga de villanos No podía hacer nada al respecto Pero Endeavor Pero Endeavor le llamó Le dijo que se fuera rápido A buscarlo a su casa Tenía una sorpresa Algo que definitivamente hasta él Lo había dejado sorprendido Su hijo Touya estaba Enfrente de él Diciéndole Que no había muerto en ese accidente Que se había convertido En un ser lleno de odio y de rencor Un ser que sólo buscaba su muerte Y sí Estabas tú con él Estabas tú con él Diciendo que lo ibas a entregar Tenías planes diferentes Pero nadie lo sabía Tú ibas a matar a Endeavor Y a Hux Aprovecharías Esto que estaba Haciendo Davy Para tu conveniencia Para tus propios fines egoístas Te dolía demasiado dejarlo Porque sabías que la pena de muerte Era lo que le esperaba Pero también tenías la esperanza De que Endeavor se arrepintiera Y dejara ir a su hijo Pero eso no pasó El héroe número 2 se retiró A sus cortos 22 años Ahora vivía en una pequeña isla Que su gran amigo Endeavor Le regaló Después de tantas cosas Podía vivir pacíficamente Keigo Dile a Touya que se lave sus manos Cerca del lago estaba un hermoso niño Rubio De alas blancas Jugando con lodo Su adorado retoño Toya Takami Le puso ese nombre En honor al hombre Que dio su vida Por la de su actual esposa Vamos a que te lave las manos campeón Mamá preparó tu comida favorita El niño comienza a reír Me apuras Porque también es tu preferida Me dijo mamá Que vendría abuelito Engie Para el niño Endeavor Era su abuelito Y Shoto Su tío favorito La vida por fin Le había premiado Su amada esposa Le había perdonado totalmente Formaron una familia llena de amor Miró a su hijo correr dentro de la cabaña Mientras el olor a comida recién horneada Inundaba el ambiente Miró el hermoso cielo Que siempre le gustaba volar Las nubes se miraban hermosas Gracias David Por todo Después de eso Entró a su domicilio Para compartir la cena con su familia Fin Habrá un final alternativo Que estaré subiendo el fin de semana Más información Más información